Hola chicos, lenguaje el 6302, análisis sintáctico. En la anterior, no sé si lo has visto, hemos hecho la primera oración, que era una oración compleja o compuesta. La segunda, que va a ser la que vamos a hacer ahora, es cuando iba a la escuela, pasaba el tiempo libre pensando y estudiando. Y si resulta cortita, pues nos atrevemos a hacer el resto en este vídeo, y si no, pues para el siguiente. Cuando iba a la escuela, verbos, en forma personal, no gerundios, no participios y no infinitivos, en forma personal, de los armarios grandes, de modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Y aquí tenemos uno, iba a la escuela, pasaba el tiempo libre, y ahora vienen otros ya, que son de las formas no personales, dos gerundios, pensando y estudiando, que vamos a ponerles así. Pero tenemos dos verbos plenos, el ir, el iba, y el pasaba, los dos en el pretérito imperfecto. Y dice, a ver, y ahora yo me estoy pensando, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que sostiene al otro? ¿Cuál será el principal que está ahí en la base, sosteniendo al subordinado? A ver quién tiene más dependencia de quién. ¿Quién depende más de quién? Cuando iba a la escuela, pasaba el tiempo libre pensando y estudiando. Y yo creo que tiene más sentido decir solamente, o sea, si tenemos que dejar a alguien aislado de los dos, el que resulte con más aplomo, que se queda solo y no tiene susto de nadie, ahora estoy solo, ¿y qué? Ese será el principal. Y el que se queda así como en el aire, como dice, oye, tú estás ahí, pero es que no vemos el por qué estás. Ese será el subordinado. Que en este caso, yo creo que se ve claramente. Porque si tú dices, cuando iba a la escuela, y tú te quedas, ¿y qué? Cuando ibas a la escuela, ¿qué? ¿Ves? Te has quedado como en el aire. Ahora, si oyes decir, si oyes decir, pasaba el tiempo libre pensando y estudiando, pasaba el tiempo libre pensando y estudiando, ese tiene mucho más aplomo. Ese no te van a preguntar, te pueden preguntar luego, ¿cuándo? Sí. Pero también te pueden preguntar otras circunstancias, ¿por qué? ¿Para qué? Sí, te pueden preguntar cosas, quieren más información. Pero lo cierto es que esta información que da la segunda es mucho más posada, mucho más fundamentada que la primera. Así que ahí ya la cogemos como primera y tendremos el verbo principal, pasaba. Pasaba, que en este caso significa no de pasar, significa utilizar el tiempo, emplear el tiempo. O sea, tiene el significado de utilizar, emplear. Bien. Pasaba el tiempo. ¿Quién? La chica que habla. Porque ya hemos visto que habla una chica. Entonces diremos, yo. Y yo pasaba. Y yo, que es esa chica. En primera persona. Elíptico, puesto que no está ahí. Y yo pasaba. El tiempo. A ver, ¿puedo sustituirlo por un logo? Sí, sí. Lo pasaba haciendo, si ha sustituido por un logo, complemento directo. ¿Ve? El tiempo. Complemento directo. Y ahora. Pensando y estudiando. ¿En qué empleaba el tiempo? O sea, pasaba el tiempo, empleaba el tiempo. ¿En qué? ¿O de qué manera? ¿De qué modo? Yo creo que es más bien en ello. Es que aquí es cuando hay que ir por debajo, como buceando, por debajo de las estructuras. Porque claro, lo más simple sería decir, ¿cómo pasaba el tiempo? Pensando y estudiando. Y ya diríamos, ¿cómo he respondido al cómo? Pues va, complemento circunstancial de modo. Pero yo creo que no. Es decir, que empleábamos el tiempo, que transcurría el tiempo, que nuestro tiempo era utilizado en, era utilizado en, o era gastado, era consumido en, en pensar y en estudiar. Y ese sería un, ¿en qué? En ello. Ese sería, esa sería, las, las proposiciones, sobre el complemento, el complemento, que rige preposición. Lo que pasa es que aquí, claro, no hay preposición que rija. Porque si yo hubiera puesto, algo de, o trataba de, ¿eh? Que ya te exige preposición, que esos son los, los complementos, que, de régimen verbal. Es decir, que el, el verbo, es el que rige, es el que manda, ¿eh? Al, a que sea, ese, ese complemento. Y yo, me atrevería a poner aquí, el pensando y estudiando, como un complemento. Un complemento doble, ¿eh? El pensando y estudiando, que entre ellos, lógicamente, están unidos, copulativamente, por ahí, pensando y estudiando. Y pondría aquí, ahora, un complemento, de régimen verbal. Pasaba el tiempo, en ello, con este, en ello, en ello, es muy, es como la prueba, de, de que es, un complemento, de régimen verbal. Donde la preposición, que pasa, que, que, que regiría el verbo, sería el, ¿eh? Lo que es claro, es que hemos cogido, un pasaba, ¿eh? Que es, un verbo, un verbo, intransitivo, y lo hemos utilizado, como transitivo, que es emplear. O sea, con un significado, transitivo. Ya sabes que el diccionario, te coge muchas veces, bueno, el verbo pasar, el verbo pasar. Y entonces, empieza. Int, interre, intransitivo, es decir, significados intransitivos. Caminar, trasladarse de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Y luego, cuando se ha acabado, todos esos significados intransitivos, pone como si fuera otra palabra diferente, y te pone, transitivamente. ¿Eh? Y entonces, te pondrá, pasar tal, o sea, pasar el tiempo, pasar tal cosa, pasar un año, ¿eh? Y, con significado transitivo. Bueno, y ahora, la otra, cuando iba a la escuela. Pues, cuando iba a la escuela, que me ha quedado aquí esto, sin sitio, para sacarle la subordinada. vamos a sacar aquí el, el cuando iba a la escuela, aquí, ¿eh? Aquí enseguida se embarazan las frases. ¿Eh? Y aquí vamos a sacar el que hemos puesto ahí, que era el complemento del régimen verbal, pensando y estudiando. Dos gerundios que hacen de complemento, del pasado. El cuando es un nexo, es un gancho, ¿eh? El cuando es un gancho. Cuando. Y además, ¿qué indica tiempo? ¿Eh? Mientras, tal. ¿Eh? ¿Cuándo? Por lo tanto, esta será una proposición subordinada, adverbial, porque va a sustituir a un complemento circunstancial de tiempo. Y las que sustituyen a los complementos circunstanciales, son adverbiales. Porque como muchas veces lo hacían los adverbios, aquí, allí, luego, entonces las han llamado. Todas las que hacen de complemento circunstanciales, o sea, que son embarazadas de complemento circunstancial, las llaman adverbiales. Y ahora se especifica, adverbiales, ¿de qué? De tiempo. De tiempo. Y ahora ya ponemos la estructura. El verbo, en su sitio. Iba. ¿Eh? ¿Quién? Yo. Que es el mismo gravedad. Yo. Cuando yo iba, ¿dónde? A la escuela. A la escuela. Complemento circunstancial de lugar. Así habría quedado. ¿Eh? O sea, que hay una proposición principal, que se queda, sabemos quién es, si excluimos la subordinada. Excluimos la subordinada, le decimos, aléjate un poquito para allá, que queremos ver solo a la principal. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y qué se queda? Pues, eh, yo pasaba el tiempo pensando y estudiando. Esto sería la proposición principal. Proposición subordinada, que esta vez sí que se lo hemos puesto, es bien escrito. ¿Eh? Proposición subordinada. La morfología. Pues vamos a ver. Cuando, que es un ocho, conjunción, iba, verbo, a, preposición, la, determinante, artículo, escuela, coma, pasaba, cinco, el tiempo, dos, uno, determinante, nombre, ah, nos hemos olvidado del libre, pasaba, el tiempo libre, aquí está, es adjetivo de libre, perdón, adjetivo de tiempo, y no necesitamos ponerle otro, otra casucha, cabe con el, todo el grupo nominal, cabe ahí, el tiempo libre. ¿Eh? El, el, a ver qué he dicho yo aquí, pasaba el tiempo libre, tres, adjetivo, pensando y estudiando, cinco, gerundio, ocho, conjunción, y cinco, gerundio, y ese sería el, morfológico. Hacemos un descansillo, y volvemos a la última, la última es, es maja, es guapa, sobre todo porque tiene coordinadas, que es a raíz de lo que yo te quería, haber hecho este análisis y táctico, para reforzarte las coordinadas, que son las que explico en el lengua 63. Hasta ahora chicos.